Creo que llegó el momento de jugar Poppy Playtime, que me lo pidieron Así que vamos a jugar este juego que tiene una pinta media tétrica Así que voy a entrar a ver qué onda, boludo Bueno, ya estamos acá, Poppy Playtime, vamos a poner play Uff, re turbio, boludo A ver, capítulo 1 Tide Squeeze Como un ex empleado de Playtime, que supongo que es una compañía Por fin decide regresar a la fábrica donde hace muchos años muchas personas desaparecieron Supongo que será medio turbio, boludo Ok, acá vemos un VHS Ok Están como presentando a Poppy Dice que una chica le puede hablar, dice que es como El primer muñeco que puede mantener una conversación con una chica Con un chico Poppy Playtime Están presentando a Poppy Uff, esto es re turbio, boludo Esto es re fucking turbio Tour de fábrica, fábrica de tour 3 dólares por persona Bueno, estamos acá, welcome Me dice security gift shop Ok, ¿para dónde carajo vamos? Oye, se ve que acá era como un lugar de compra Era la fábrica y acá se podía comprar Uh, para, por acá no quiero ir todavía, me da miedo Voy por acá primero Ah, tengo que llenar los colores Ok, tengo que llenar, o sea, tengo que resolver los colores, supongo ¿Será por el piso? A ver Primero que aparece, por orden Rojo, azul, amarillo Rojo, azul, amarillo No es Vámonos para acá Que es el único lugar donde puedo ir, la verdad Va, tampoco, ¿no? Verde, rosa, amarillo, rojo Verde, rosa, amarillo, rojo Verde, rosa, amarillo, rojo Bien Uh, acá hay una tele Acá tendría que poner el VHS, ¿no? Ah, acá hay otro VHS Ah, lo puse acá Ah, el VHS azul va azul Claro El azul va del azul El verde del verde Claro, claro A ver Grab pack Abróchese Abróchese las correas Sostenga ambos cañones Ok, gracias No, gracias a vos Ah, es esto ¿Y cómo lo agarro? Ay, se me abrió Ah, con esto puedo agarrar cosas ¿Y voy por acá? ¿Meto acá? No, ok Ah, y ahora con la mano Ahí está, con la mano Acá, está esto Ok, recién vi la mano acá Hago así Y decime que se abre Ok, ahí se abre ¡Oh! Y no me la conté Ya acá está el chabón Este chabón me da un miedo No sé, boludo Mucho miedo da este chabón ¿Qué hay acá en testing? A ver ¿Puede pasar? No Vamos por acá Ya sé que estás vivo, pibe Ya sé que estás vivo Ah, ok, ok Ahí hay una llave Ahí hay una llave Me falta la otra mano ¿Dónde está la otra mano, boludo? A verle el pene ¿Qué decía? ¿Es por acá, será? Ah, era por acá Era por acá Uh, re turbio acá, boludo Uy, sangre Ok Touch the wire to power Toca el cable para la energía Ah, tengo que poner esto ¿O no? Pero me falta la mano roja ¿O no? ¿No me falta la mano roja? ¿Dónde carajo tengo la mano roja? ¿Dónde carajo está la mano roja? Capaz está en algún lugar Y me la perdí Porque me dice que toque el cable con wire Yo que lo cinco, bro Yo que lo cinco Somos amigos No me mates, por favor No me mates después ¿Ok? Yo vengo acá a ser tu amigo Yo que lo cinco Y si querés Toco el culo también Pero bueno No me mates Touch with wire to power Dice Tócalo con cable Conecta las columnas al brazo Ahí está, ahí está, ahí está ¿Y ahora? Ah, por acá Tengo que pasarlo todo por acá, ¿no? Ahí estamos ¡Se fue el chaval! ¡Se fue, se fue! Encima que choco la mano Le choco el culo Le choco la poronga Se va a la mierda El hijo de puta, boludo Cagué lo que vendría a ser fuego ¡Ay! La puta que lo parió No, no Ahora cualquier cosa me va a dar miedo, boludo Encima acá está su cum, boludo Cum de Playtime, chavo No sé cómo se llama el chabón ese Pero acá dejó todo su cum El hijo de puta, boludo ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo con eso? Ok, no sé qué acabo de agarrar ¡Ah, ok! Tengo que agarrar estos colores Ok Ok, ok Ah, ok, ok Tengo que encontrar todos estos A ver A ver dónde hay otro Ah, ya hay otro Bien, dos Ahora hay otro Bueno, acá estoy Ok, me falta uno nomás Ah, no, yo tengo todos Yo tengo todos Yo tengo todos los colores Ok Es verdad, eh Me recuerdo un poco a Bendy este juego, eh Es parecido Tiene como el mismo estilo A ver, la garra ¿Qué va a ser la garra? ¿Qué agarra? ¿Qué agarra? ¿Qué agarra? ¿Qué agarra la garra? La garra agarró la mano ¿O no? ¿Qué es eso? Ah, la otra mano es, ¿no? La otra Oh, tengo las dos manos, boludo Por fin Vamos Bueno, tenemos las dos manos Por fin Ok, vámonos Para atrás, supongo Hay que ir para atrás de vuelta Oh, bien Tengo las dos manos, boludo Bien, bien Vamos ahí, vamos ahí Tenemos la mano roja Y la mano azul ¿Cómo que está la puerta cerrada? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que se me cerró esta puerta? Regresá Ah, regresá ¿Dónde estabas? Ok, ok, ok Ah, esta puerta, claro Ok, boludo Ahí Y ahí Ok, dice que Las personas no pasen Dice Que no pasen las personas Así que Vamos a pasar Obviamente No me la contés Qué miedo, boludo Grab To complete the circuit Pero no lo puedo agarrar No puedo subir por acá Ah, por acá puedo subir Ah, ahí 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 Ok, bien Pasamos Pasamos Pisi, pisi Ay, me da mucho miedo este lugar, boludo Ay No, me da mucho miedo este lugar, boludo Ay, no Me da mucho miedo este lugar, boludo Make a friend Hago un amigo Pobro Qué pasó, qué pasó ¿Para dónde voy? La palanca ¿Qué palanca? Ah, esto Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi Como que se frenó todo, ¿no? Coño de la madre ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿El muñeco? ¿Dónde está el muñeco? ¿Cómo que el muñeco? ¿Cómo que el muñeco? No, no, no ¿Cómo que el muñeco? El peluche, Alejandro Ya lo agarré el peluche Ya lo agarré el puto peluche Bien ¡Ay, la puta que te parió! ¿A dónde voy? La concha era hora La puta que lo parió ¡Ahí, la concha era hora! ¡Amigo, es re turbio! ¡Corre, pelotudo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué adrenalina, boludo! ¡Qué puta adrenalina, boludo! ¡Dale, salí de acá! ¡Yo te toqué el culo! ¡No! ¡Me asusté todo! ¡Ay, por dónde carajo era! Ok, ya sé que va a aparecer Así que Hijo de mil No me acuerdo bien por dónde era ¡Uy, mirá lo feo que es, boludo! Ok, recuerden que hay que agacharse ¿No puedo correr más? ¡Oh! ¡Su puta casa! ¡Se murió! ¡Te maté, por pendejo! ¡Por pendejo se murió! Decí que de pedo vi la caja, boludo De pedo vi la caja Che, esto me hace acordar a Toy Story, boludo Toy Story después de las drogas Ya, ahora que lo pienso En el mundo de Toy Story Capaz pasan cosas así Tipo En el universo de Toy Story Capaz hay muñecos que son re locos Y hacen esas cosas Nah, ¿qué es esto? ¿Qué estamos jugando a un juego de Endemoniado ahora? ¿Qué es esta casa, boludo? Ya está, díganme que se murió El muñeco de mierda ¡Oh! Acá solamente me encuentro Al puto Poppy, boludo A la puta Poppy de los cojones Esa Poppy Estaba literalmente endemoniada ¡Acá está Poppy! ¡POPY! Che, la agarré a Poppy, eh La agarré a Poppy Abriste mi jaula Y otra cosa De la que decía Capítulo 1 A Tide Squeeze Ok, terminó el capítulo 1 Ya está, gente Hasta acá La verdad, muy buen juego No sé cuándo se entrará El juego entero Cuando salga el juego entero Lo jugamos POPY! Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.